Buenos días, Pedro. Tenemos información en vivo desde el RIMAT. Como tú lo has comentado, hoy se reinaugura oficialmente el mercado de Flores Santa Rosa, el cual, lamentablemente, tras un incendio quedó completamente destruido. El incendio fue exactamente el 16 de enero. Hoy, 2 de febrero, precisamente, que coincide con el aniversario del RIMAT, nuevamente se abre este mercado, obviamente en una condición un poco ya más humilde que, como estaba originalmente, actualmente están trabajando prácticamente los comerciantes en toldos y en estructuras prácticamente de metal y madera, todo cubierto por un toldo. Esto es de manera momentánea. Hemos conversado con los comerciantes, quienes están bastante optimistas ante esta situación, porque ellos señalan que hace más o menos más de 30 años, cuando ellos iniciaron, cuando fueron trasladados desde el Estadio Nacional hasta este sector, cuando esto todo era una área de escampada, ellos empezaron de igual manera, con maderas y prácticamente un toldo, así empezaron a vender sus flores y hoy, nuevamente, lo toman como un nuevo reinicio, como surgir de las cenizas. Hoy, oficialmente, el alcalde de RIMAT, Néstor de la Rosa, ha entregado ya el mercado. Oficialmente, ya se encuentran trabajando aquí y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. ...del Perú. Yo estoy muy agradecido y bendecido. Todos estamos bendecidos porque Dios está acá con nosotros, nos ha iluminado y hoy día esto está viendo, señor, lo que estamos haciendo en el mercado. Nos invitamos desde acá, a través de sus medios, a los que vengan por acá, que conozcan un poco más que quizás los que no han podido, porque la oportunidad han tenido, la oportunidad de estar acá por la zona de RIMAT, y sobre todo, pues, ayudar a estos empresarios que el día de hoy necesitan todos nosotros. Ahora, también, Pedro, hay que señalar que, como hemos visto, la estructura del mercado es bastante humilde, es decir, solamente se encuentran trabajando con palos y tela, prácticamente es un área completamente toldeada. Según se nos ha señalado, van a trabajar así hasta que pase la campaña por el Día de los Enamorados. Una vez esta finalice, lo que se va a hacer es una construcción paulativa del mercado, es decir, van a empezar a levantar nuevamente las paredes por sectores, de esta manera buscando no afectar el trabajo de los comerciantes, el cual ya se ha visto bastante golpeado, debido a que para ellos la campaña del Día de los Enamorados en realidad empieza las últimas semanas de diciembre, pero tras este incendio perdieron prácticamente todo. La gran mayoría de comerciantes en este sector tienen pérdidas hasta por 30.000 soles, incluso más. De todas maneras, ellos se encuentran bastante entusiasmados con este nuevo inicio y han aprovechado el micro de exitosa para poder invitar a los ciudadanos a que vengan a comprar sus flores a este sector para el próximo Día de los Enamorados, para el Día de las Madres. Ellos indican que la creatividad es lo que sobra y las ganas de trabajar es algo que tienen bastante fuerza. Escuchemos. Acá en el Mercado Santa Rosa queremos que vengan todos los clientes porque están todas las flores bien cómodas, directamente de productor a consumidor. Vamos a empezar con fuerza y vamos a empezar con nueva tendencia, vamos a ingresar trabajando. Ese tiempo que hemos descansado nos ha dado aire, nos ha dado inspiración para trabajar para esta campaña, para ustedes, especialmente para el público, para brindarles nuestro mejor arte que es las flores. Como hemos escuchado, Pedro, estas son las declaraciones de algunos de los comerciantes que están buscando nuevamente salir adelante e invitan a todos los oyentes de Exitosa a que puedan venir al Mercado Flores Santa Rosa a comprar sus flores para el próximo Día de los Enamorados. Esta es la información que tenemos en vivo desde el RIMAT, informó Giancarlo Cesarego. Para Exitosa en Lima, los 95.5 de la FM, Exitosa, la voz que integra el Perú. disblCS de la Carte 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 de Amazonas eliminados por el cryptocurrency de inversión猪ay olan en dinero en el M2NN. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.